Si realmente quieres mejorar en la natación, debes saber cómo patear correctamente. Aquí hay cuatro cosas que te pueden ayudar a perfeccionar tu técnica de patada. Rotación de la cadera En el último video hablé de la rotación del hombro. La rotación de la cadera debe sincronizarse con los hombros. Mientras la cadera está girando, no deberías dejar de patear. Los pies apuntarán a un lado de la piscina y después de unas cuantas patadas apuntarán al otro lado. Rodillas ligeramente flexionadas Las rodillas no deben doblarse mucho o de lo contrario te frenarás. Deben doblarse lo suficiente como para tener el poder de empujar hacia abajo. Y luego utilizar tus músculos para empujar hacia arriba. Piernas ligeramente separadas Si separas las piernas demasiado, estarás empujando el agua hacia adelante, lo cual es malo. Para evitar esto, trata de separar tus piernas lo suficiente como para tocar la superficie y hacia abajo unas cuantas pulgadas más allá de la línea del cuerpo. Tobillos de bailarina Si ya dominas todos los puntos del tutorial, lo que hará que mejores más es la flexibilidad del tobillo. Como puedes ver aquí, mis tobillos están en dorsiflexión y no avanzo muy rápido, a pesar de que lo único que estoy haciendo mal es mi flexión del tobillo. Así que cuando nades, trata de tener los tobillos en flexión plantar, así. La cosa con los tobillos es que cuanto más recto estén, menor es la resistencia que van a crear. Cada uno tiene diferente flexibilidad del tobillo, pero mientras algunos dicen que no es posible obtener mayor flexibilidad con la que naciste, puedes recuperar parte de la flexibilidad que has perdido desde que eras bebé. Así que asegúrate de estirar los tobillos diariamente. Si quieres comprar una de nuestras gorras, da clic aquí. Gracias por ver. Nada rápido.